Héctor, pues, primero que nada, bienvenido a Houston. Sé que vienes de España, pero aquí la comida es mejor, eso sí te lo garantizo. Muchas gracias también. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de probar cositas de la comida y la verdad es que está muy rica. Sí, pues la gente está muy emocionada. De recibirte, por supuesto, ya te tratan como si fueras de la casa. Creo que te diste cuenta con el recibimiento en el aeropuerto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido increíble, como tú dices, desde el aeropuerto. Es que en todo momento, en todo momento ha sido increíble y se han comportado de una manera espectacular con nosotros. ¿Qué tanto seguías tú realmente la MLS estando en España? Pues la seguía, sí, mucho por redes sociales, de ver los partidos, ¿no? Porque son... El horario. El horario es muy difícil. Incluso cuando fue lo de Houston, era difícil seguirlos, ¿no? Pero sí que la seguía, obviamente, por los compañeros que tengo acá, mexicanos. Y porque en España y en Portugal pasan muchos partidos. Entonces, pues sí, la verdad es que sí la seguía un poco. No del todo, porque tampoco soy de ver mucho fútbol. Sí. Y cuando veía, pues veía el fútbol de España, ¿no? O sea, cuando tienes un tiempito libre para ver algo de televisión, ¿fútbol es probablemente lo que menos te pones a ver? Y sí, lo que menos, porque si estoy con la familia, es casi imposible. Es casi imposible. Los niños o mi mujer siempre quieren ver otra cosa que no sea fútbol. Vemos fútbol todo el día contigo y todavía tenemos que ver fútbol, imagínate. Sí, traes el trabajo a la casa ese, así no se puede. ¿Realmente hubo algún otro acercamiento con equipos de la MLS o Houston Dynamo fue el primero que se acercó contigo? Sí, sí hubo otras opciones de equipos de aquí, pero bueno, creo que hemos tomado la mejor decisión. ¿Qué tanto tenía que ver tu familia en la decisión de venir a Houston? Toda. ¿Toda? Toda, yo creo que toda, porque creo que hemos cambiado una gran ciudad donde creo que la familia va a estar muy bien y las decisiones no las tomo yo solas porque creo que la base para que uno pueda dar su mejor dentro de la cancha es que tu familia esté cómoda y esté tranquila. ¿De la familia quién es el más emocionado de estar en Houston? ¿Tú? No, yo creo que todos, en general, sí. Mis hijos súper contentos cuando nos recibieron en el aeropuerto estaban súper emocionados, cantando junto con la gente. La verdad que todos, en general, estamos muy contentos, muy felices. Mi familia, fuera de mis hijos y mi esposa, también lo está. A ver, al MLS llega Lorenzo Insigne, llega Chiellini, llega Gareth Bell, llega Stu. Esto no sucede en la Liga MX. ¿Esto significa entonces que realmente es más conocida ya o más popular a nivel global la Liga de Estados Unidos que la Liga Mexicana? Yo creo que son cosas o ligas muy diferentes, ¿no? Lo dije hace rato, la Liga, la MLS está creciendo muchísimo. La gente siempre, lo dije hace rato también, venimos por el sueño americano de otra manera en el fútbol, ¿no? Estás en una liga competitiva, en uno de los mejores países del mundo, en ciudades donde puedes vivir muy bien, donde tu familia va a estar bien, va a estar tranquila. Todo ese tipo de cosas que envuelven a un jugador son a lo mejor las cosas que te llevan a tomar esas decisiones. Sin embargo, tú lo escuchaste en la conferencia de prensa. Hay aún muchas personas que siguen creyendo que la MLS, que la Major League Soccer es una liga donde vienen a jubilarse los jugadores, donde no deberían llegar jugadores de tu nivel porque la quieren seguir viendo como una liga inferior a otras ligas. Entonces, el hecho de que tomas la decisión, obviamente, es una ámpula para muchos críticos. A ver, yo creo que depende de cada uno cómo ve las cosas, ¿no? Yo veo la liga en un crecimiento muy grande y muchos piensan que es fácil jugar aquí, ¿no? Y lo hemos hablado en otra entrevista que Higuaín lo dijo, ¿no? Que él pensaba que venía a pasear y le ha costado, ¿no? Para mí eso significa mucho y creo que para muchos de los jugadores que toman esa decisión de venir acá ya vienen con otra idea, ¿no? En la tele todo se ve más fácil, ¿no? Sí, claro. Yo en la tele soy Messi cuando veo los partidos, ¿no? Veo pases o cosas que no veo cuando estoy jugando, ¿no? Sí, claro. Entonces, el estar, el experimentar la liga creo que es cuando te das cuenta el nivel que tiene y sobre todo que está creciendo y eso atrae a muchos jugadores a venir a una liga competitiva donde vas a crecer, donde vas a competir, donde vas a ganar y por eso es que estamos aquí. ¿Qué le ofrece la Liga MLS a los jugadores que la Liga MX no les puede ofrecer, por ejemplo? Pues no sabría decirte porque no tuve ninguna plática con gente de la Liga MX. Creo que la Liga en mi país es muy buena, tiene jugadores de mucha calidad, equipos de mucha calidad y no me gustaría llegar al momento de compararlas, ¿no? Creo que las dos ligas son muy competitivas, una está creciendo más que la otra porque la otra tenía, tiene o tenía más nombre pero, bueno, no sabría decirte qué es lo que ofrece una o qué es lo que te ofrece otra. Llegas a un equipo en Houston donde la afición tiene varios años doliendo por resultados, por situaciones adversas. ¿Qué mensaje le das a la afición de las expectativas que el equipo te impone o te pone como condiciones para llegar al equipo? O sea, ¿cuáles son las expectativas que la gente puede tener sobre ti en el Dynamo? Yo creo que lo dije en la conferencia de empresa, estoy aquí para ganar, para ganar títulos. Eso es lo que la gente quiere, como tú dices, lo que está tal vez reprochando porque creo que tienen varios años en un periodo menos bueno y creo que eso es un reto importante para mí, para el club, ponerlos en el lugar más alto de la MLS y creo que eso es lo que nos ilusiona más. ¿Tú representaste alguna vez a México en los Juegos Olímpicos y sabes muy bien de la catástrofe de hace un par de días donde Guatemala elimina a México, les quita la posibilidad de ir al Mundial Sub-20 y a Juegos Olímpicos? ¿Dónde crees tú que está la falla en este momento en el fútbol mexicano? A ver, no estaba muy enterado de lo que está pasando, pero yo creo que no solo ahora, sino ya en tiempo atrás, creo que las oportunidades que tenemos los mexicanos como jóvenes son pocas, ¿no? Y después creo que siendo un país tan grande con jugadores de tanta calidad, creo que tenemos muy pocos en Europa. Creo que es más o menos por ahí donde puede ir el fallo que a lo mejor tú estés teniendo. Y bueno, en el fútbol hay cosas que pasan y que a lo mejor les pudo haber pasado ahora, ¿no? Yo no lo veo así como un fracaso, el haber perdido o el quedar fuera, ¿no? Son cosas que a lo mejor te van a fortalecer y te van a hacer pensar lo que tú estás diciendo, qué es lo que estamos haciendo mal. Porque cuando ganas te olvidas a lo mejor de las cosas que no estamos haciendo tan bien. Y creo que esto es un buen ejemplo, un buen momento para ponerse a pensar qué nos falta o qué no estamos haciendo bien. La penúltima y nos vamos, mi querido Héctor, porque sé que ha sido un día pesado para ti. Quiero que veas esto, que lo escuches, ponle play y me des tu opinión al respecto. Hola, mi Héctor Herrera, HH. Bueno, sé que te encuentras muy bien. Te quiero desear todo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa ahí con el Houston de Dínamo. Sigo sintiéndome muy orgulloso de todos tus logros. Y tienes en tu espalda a toda la gente de Rosarito, de Baja California, de México. Y bueno, qué te puedo decir, hace dos meses estuve en Houston. Ahí, la verdad, la gente ya te estaba nombrando desde hace dos meses. Ya te querían ahí. Te va a ir muy bien la gente. Yo ya me di cuenta, te recibió muy bien. Te deseo el mejor de los éxitos. Espero verte pronto ahí en la cancha. Y éxito, éxito. Y me da mucha alegría. Que Dios te bendiga. Que sigan, que sigan los éxitos. Bendiciones. Cuéntenme mucho, mi Héctor. Te quiero mucho, Canigo. ¿Qué me dices? No, yo creo que hay personas en la vida que Dios te pone para guiarte, ¿no? Para guiarte por el buen camino, para poder ayudarte para tus sueños. Y esta persona, Martín Domínguez, ha sido, creo que la primera persona que ha creído en mí, que me ha dicho, tú puedes jugar en primera división, puedes lograr todo lo que tú quieras, si tú te lo propones. Yo te voy a ayudar a tener oportunidades, pero dentro de la línea blanca eres tú el que las va a aprovechar. Yo no tengo palabras para describir lo que él fue, solo me queda nada más que agradecerle todo lo que hizo por mí, por mi familia. Y nada, la verdad que, bueno, me alegra mucho escucharlo y verlo en el video. Espero poder verlo muy pronto, porque ha sido una parte, una persona muy importante dentro de mi vida y de mi carrera. Indudablemente, como aficionados, no conocemos todo el sacrificio que ustedes como profesionales tienen que hacer a lo largo de sus vidas para llegar al nivel de éxito. Por eso quería traer esto a la luz, para que le des un mensaje a esas personas que de repente se les olvida que ustedes también son personas y que hacen muchos sacrificios para poder llegar a esto. Yo muchas veces entiendo lo que la gente pueda expresar sobre ti o sobre tu trabajo dentro de la cancha, ¿no? Pero lo dije hace un momento, ¿no? Se olvidan de que nosotros somos seres humanos y que para llegar donde estamos que no es fácil, ¿no? Es como que el día de mañana te digan, ponte aquí, Héctor, que aquí, te va a ir bien, ¿no? Que hemos pasado por momentos muy difíciles, donde si vienes de una familia más humilde, pues tienes dificultades, donde dejas a tu familia desde muy chico, momentos donde a lo mejor comodidades no tienes como las tienes el día de hoy o comidas durante el día o cosas así que la gente no sabe lo que tú pasaste para llegar donde estás, ¿no? Que se piensan que Dios te puso ahí como... Que todo llegó fácil. Como un elegido, ¿sabes? Como todo fácil. Es verdad que Dios nos dio un talento diferente a la mejor a otras personas en el fútbol, pero cuesta mucho llegar hasta el momento en el que estoy el día de hoy. A mí, en lo personal, me ha costado muchísimo y lo decía hace rato en la entrevista, ¿qué fue lo que más te te costó o momentos difíciles que has pasado en tu vida en el fútbol? Y dije, a mí llegar a primera edición me costó muchísimo, muchísimo. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. Y ahora que estoy aquí, lo disfruto. Yo no me relajo porque creo que una de las cosas que más cuesta no es llegar, sino mantenerte y me ha pasado con muchos excompañeros que tengo y he intentado mantener ese ejemplo de ellos que no me pase, pero cuesta mucho. Yo creo que tienen que valorar lo que hemos logrado como jugadores y como personas, porque creo que dentro de la fama o lo que puede ser como jugador, hay un ser humano dentro que vive, que siente, que ama, que respira y que sueña. Entonces creo que hay que valorar más lo que hacemos y respetarnos, sobre todo. Creo que lo dicho, lo hablaba hace un rato con un compañero y le decía que creo que yo que lo más importante dentro de nosotros es el respeto. Y creo que hay que respetar tanto yo lo que tú haces como tú, a mí, lo que yo hago. Y admirar. Creo que cada profesión lleva sacrificio y es de admirarse. Héctor, pues no me queda duda de que has llegado a una nueva casa y realmente esa es tu nueva casa y creo que la gente piensa lo mismo. Así que bienvenido a Houston y desearte éxito, éxito nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por el tiempo, Héctor. Gracias. Gracias.